¡Gol! ¡Tiquitiquití! 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 Comenzaron las ondas y apareció uno que nunca falla. ¡Gustavo Canales el crack! Porque todo lo consigue con tu porfía, Gustavo Javier Canales. Metió la zurda, rebotó en el jugador de la U de 11 y la pelota se fue al fondo del arco. Para mí es gol del crack, es gol del 19. En estos 11 minutos de este primer tiempo ya estamos ganando. ¡Acá bajo el cielo despejado de septiembre! ¡Azul! En la cancha del Santa Laura. Tres puntos importantes que nos permiten seguir soñando. ¡La uno! ¡La uno! Universidad de Concepción Cero, Gustavo Canales. El mágico, el crack en la boquita.